Era por eso, querida Irlanda, estas personas que son unos hipócritas, son unos monstruos. Yo ya yo ya les diría a ustedes que los que no, que los tratamos como eso. Monstruos. No hay otra palabra. Son unos monstruos. Le trataron de ocultar al presidente estas cifras y también ahí nos damos cuenta como el presidente no actúa como muchos dicen que actúa por impulso. Imagínense si el presidente actuara por impulso. Entonces no se les vino encima al Poder Judicial porque no tenía la información completa, porque acuérdense que eso es además un poder independiente. Allá tienen sus propios, su propio gobierno, tiene su propia estructura. El presidente no se puede meter. Ahí se demuestra cómo nuestro presidente es el más demócrata de todos, cómo es el que menos ha intervenido en los poderes judiciales, el que menos ha intervenido entre los poderes, como el que más ha respetado la Constitución y la ley. Se lo trataron de ocultar, pues alguien se lo pasó y ahí entonces dijo ahora sí, porque ya no es mi dicho, ya no es lo que yo pienso. Ya es que una auditoría, una auditoría superior de la federación y no fue en mi gobierno, fue en la transición, fue en 2018. Entonces tampoco van a decir que estuvo troqueada, no? No, entonces ya ya les desmantelamos su 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 show y van a ganar, van a ganar, van a tener esos 15 mil millones de pesos. Yo les diría a ustedes que nos preparemos, nos preparemos para la batalla de las batallas, que es el 2024. Nos preparemos convenciendo. Mucha gente me decía, me pregunta en muchos espacios o cuando estoy en alguna conferencia y todo, me pregunta Jonathan, pero cómo le hacemos? Qué es lo que tenemos que hacer? Es como una pregunta muy constante. Miren, no es el hilo negro. El presidente López Obrador ya nos dio el ejemplo. Cómo llegamos a ganar 2018? No nos dio una tarea. Convence a 10. Convence a 5. Ya no lo vas a convencer porque este proyecto es el mejor. Ya lo vieron, ya está ahí. Ya tienes el ejemplo de la transformación que está puesta en el país y es más fácil. Ahora convencelos de que tenemos que ganar el legislativo para que todos los poderes sean transformados y no solamente uno. Porque no tiene caso que el ejecutivo disponga y el judicial friegue la disposición transformadora del ejecutivo. Entonces, cómo convence? Mándale este video, este pedacito de lo de la auditoría. Convéncelos, diles. Convence a 5 o si son más, más puedes convencer a más. Son 5 a 5. Todos convenzamos a 5. A lo mejor alguno te dice no, yo sí voy a votar. Muchos saben que te van a decir yo sí voy a votar por Claudia Sheinbaum, pero no le voy a dar todo el poder a Morena para el legislativo. Ok, pues no le des todo a Morena, pues vota por PT y vota por Verde Ecologista. Y al final va a ser venganos tu reino, no? Esa es una o la otra. Es decir, cómo quieres votar por la transformación? Si el poder judicial nos va a fregar todo lo que pueda seguir haciendo Claudia. Usa el sentido común. Ya nos vamos, usan el sentido común con ellos. Muchos te van a decir si voto por Claudia, pero no les voy a dar el poder. No, pues si no les das el poder, no nos das, no nos damos el poder en el legislativo. No, no va a avanzar la transformación. Todo lo bueno que se ha hecho convence, convence. Empecemos ya, no, no, no. A ver, lo dije al principio. No espera esos niños que siguen teniendo hambre. Noroña lo dice muy bien. Tienen que comer por lo menos tres veces al día. Hay mucha gente que sigue sin comer esos tres veces al día. No tenemos tiempo que perder. Por eso distribuyamos, hablemos, concienticemos. Dejémonos tanto el Twitter de pelear con la gente. Esa gente ya no estás peleando con un bot. Ya no te entretengas tanto ahí. Sal a la calle con tus vecinos, con tus amigos, con tus primos, con tus familias. Háblales que necesitamos el que transformemos el poder judicial. En algún momento todos vamos a estar o podemos estar en la decisión de un juez. Todos podríamos estar en un momento en esa situación. Más vale que podamos tener un poder judicial abierto, un poder judicial democrático, un poder judicial que sirva al pueblo. Eso es lo que tenemos que hacer. No le encontremos el hilo negro en esto. Ya el presidente ya nos dijo cómo es como tiene que ser. No le busques otra manera. Es eso. Convence a cinco. Y yo ya me convencí de que se nos terminó el tiempo.